Deporte con Milagros García Como un rayo atravesando una nube, incluyele en tu código porque siempre habrá un día para ti y un sueño que sí se te hará realidad Oye, aunque eso te ocurriera mañana en vez de hoy, siempre hay Coca-Cola Y siguiendo con el espacio, me ha tocado a mí la oportunidad que le estoy robándose a la mundito espinal Que era la persona realmente que tenía que ser, quien conversara con este hombre Que yo diría que pasaríamos la noche entera dándole los elogios que él se merece Un gran amigo, un gran hermano, porque yo digo siempre que Miguel Franjul, la persona que nos estamos refiriendo Un gran periodista de este país, un hombre que ha pasado por muchos, pero por muchos puestos muy importantes Y todo su caminar, toda su trayectoria es impecable Y yo me siento muy orgullosa esta noche al recibir a Miguel Franjul Donde estuvimos el martes en la noche inaugurando sus nuevas oficinas Y realmente, como yo decía, es un gran orgullo para mí, porque aparte de la amistad que nos une Yo pienso que hay que destacar realmente las cosas que tienen valor Que sí necesitan que le den el verdadero calor humano, como se lo merece Miguel Franjul Vamos a darte la buena noche, Miguel, y yo feliz de verdad tenerte aquí en el programa Buenas noches Milagros, y un consejo a los televidentes, no se lleven mucho de lo que ella dice Porque realmente Milagros está hablando con el corazón, con el corazón de amiga Con el corazón de persona que sabe siempre reciprocar los buenos sentimientos Y por eso yo creo que Milagros y Mundito me tratan demasiado bien No, es que tú te lo mereces, ¿verdad que sí, Miguel? Mira, Miguel, sería importante, sería muy interesante hacer un recuento Porque yo sé que todo el que te quiere, todo el que te ha seguido la trayectoria Sabe quién es Miguel Franjul Pero en estos momentos yo diría que 20 años como Carlos Gardel No es nada para esperar este sueño que ya se te ha hecho realidad Háblame un poquito de este sueño Bueno, en realidad, fíjate, esto viene siendo un eslabón más De lo que es la carrera, o la profesión, o la actividad a la que uno se dedica en la vida O sea, yo me inicié como periodista Fui también dentro de la jerarquía de un periódico subiendo escalones Llegué a ser subdirector de un periódico, director de otro, subdirector de listín En fin, llegué, digamos, a las posiciones más importantes Pero desde abajo, de los medios de comunicación Entonces, al salir de la información, del periódico de la información Que dirigí en una etapa bastante decisiva y muy importante Yo quise abrirme un espacio, un paréntesis Para tratar de una manera retrospectiva Ver cuál había sido mi trayectoria Qué aportaciones yo había podido hacer Qué tipo de demandas me exigía yo mismo como ciudadano y como periodista Y decidí entonces aceptar una oferta para trabajar en el Banco Popular En el Grupo Financiero Popular No pensé que iba a durar tanto tiempo allí Porque ciertamente se me estaba ofreciendo una oportunidad de trabajar En un área para la cual yo no estaba capacitado Ni creo que lo estoy todavía Realmente yo venía de una labor un tanto permanente Ya rutinaria, conocida Que es la labor de dirigir medios de comunicación impresos Entonces, para mí esta era una nueva experiencia Me enriquecí mucho con las orientaciones de otras personas Aprendí sobre la marcha Que nosotros también como periodistas Que ya hemos cultivado una experiencia Podemos aportar esos conocimientos Para ayudar a las empresas a tener una visión diferente O una mejor visión, vamos a decir así De las cosas que pasan en su entorno Que muchas veces les lucen desapercibidas Entonces, he hecho una combinación de ejercicio continuo del periodismo Con estas nuevas modalidades del trabajo Como le llaman los publicistas de imagen Estas arquitecturas de imágenes de empresas Para tratar de que siempre se muestren sólidas Generen confianza O que puedan responder En una determinada situación de crisis A esos problemas Y salir fortalecidas Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, se ha producido entonces una doble experiencia La experiencia cotidiana Del ejercicio periodístico Con esta labor Que un poco distante, ¿no? De lo que había sido mi fuerte Entonces, he aprendido de las dos Entonces... ¿Es una combinación? Una combinación Creo la oficina Con esa esperanza Con la esperanza de que Otros clientes Como el Banco Popular Que ya... Ya me tienen... Comienza con buen pie Comienza con buen pie, naturalmente O sea, es una confianza Que yo le agradezco mucho A don Alejandro A don Manuel Grullón A todos los demás altos ejecutivos De ese grupo Del Grupo Financiero Popular Creyeron en mí Me han apoyado Tanto es así Hasta ese nivel Llevan la confianza Que me dijeron Bueno, nosotros queremos ser Tu principal cliente Tu primer cliente ¿Puedes tener un abanico de...? No, naturalmente Yo puedo servirle a otras personas Ahí no hay celos Perfecto Esa es una organización Demasiado fuerte Como para también estar Con esos egoísmos En esta época, ¿no? ¿Le podríamos decir, Miguel A los amigos televidentes ¿Cómo se llama la compañía? ¿Dónde está situada? Si ya tenemos teléfono Porque tenemos que tener Ya, aquí yo veo ¿Dónde está el teléfono? Aquí está el teléfono Aquí Aquí ya está el teléfono Es una cuestión de que Mándame un papelito No, no Vamos a comenzar primero Diciendo que la oficina Tiene por nombre Franjul Analistas Y Asesores S.A. ¿Quiénes van a integrar La compañía? Bueno, la familia La familia La familia mía Esa es la oficina O sea, yo creo que cada hijo mío Tiene una competencia específica Y una capacidad Que puede poner al servicio De nosotros No, no Entonces estoy yo también ¿No? La idea es Como te digo Que en la medida En que una empresa Una institución Un personaje Necesite De este cúmulo De experiencias Que tenemos En el manejo De, digamos Relaciones con los medios De comunicación Manejo de conflictos Diseño de estrategias De mercadeo Y de relaciones públicas Ahí estamos Para Para No No podemos Ofrecer más De ahí Milagros Pero hay una confusión En el ambiente En el ambiente Parandulero Miguel Porque el rumrum De la calle Se decía Que Miguel Franjul Venía Con una agencia Publicitaria Y decía No, no, no Eso no puede ser Esto no tiene que ver Nada con agencia Publicitaria Porque tú sabes Que aquí la gente Corre de una vez Y se asusta Ay, si de Miguel Me van a quitar La cuenta Se la van a dar Fulano Es un lío Por eso es bueno Aclarar, Miguel Si yo hubiera quedado Una publicitaria Tú puedes ser La principal clienta Tú sabes Que yo estoy pegada Mi amor Pero fíjate La publicidad ya Ya está asumiendo Otras modalidades Y características Por ejemplo En Estados Unidos Ya se está viendo Un tipo de publicidad Que está relacionada Con los resultados O sea que ya hay empresas A las que tú Por ejemplo Tú contratas Una agencia publicitaria Y dices Mire, yo quiero hacer Una campaña Para tales y tales fines Pero si esos fines No se logran La publicitaria No cobra Porque es un Por desempeño O por resultado Entonces También ha venido Una modalidad nueva Que yo creo Que es bastante importante Que es la de la publicidad Integrada Es decir Que los publicistas Combinan Sus departamentos De arte Los departamentos creativos Con los departamentos Ya que tienen que ver Con redacción Con gente que tiene Que tiene mucha experiencia En esta materia Y entonces Se auxilian Se valen De periodistas O sea que va a hacer La parte que es informativa La hace ese grupo Ellos la subcontratan Y le pueden servir Al cliente Entonces le pueden dar Un servicio mayor Una cobertura mayor Eso viene siendo Una gran familia Sí, una gran familia Una integración Pero yo por ejemplo De publicidad Yo no puedo Ni meterme en publicidad Porque no sé de eso Ni tampoco me interesa O sea Yo tengo que hacer Lo que yo sé Que no es mucho Pero algo hago Oye Entonces vamos a decir La dirección Bien La oficina está situada En el edificio Bollero 3 De la calle De la Gustavo Mejía Ricard Esquina Alberto Larancuen Cuarto piso Apartamento 403 ¿Con el teléfono? El teléfono 540 7322 Sí, claro Repíteme lo que ellos No lo oyeron 540 7322 Bueno, yo Yo mismo lo levanto O sea ¿Tú mismo? Dana o yo Lo levantamos Entonces va a ser Mucho más interesante Porque vamos a tener Mira Miguel Ahora De ahí a ahí Un contacto directo Porque realmente Esto es una cosa Miguel Cuando es una compañía De servicio Realmente las cosas Tienen que ser diferentes Por eso somos chiquitos Y queremos Digo No te voy a decir Que para no constreírme Seguir chiquitos Pero sí queremos Que cada cliente nuevo Sienta que Nosotros Le dedicamos Una atención especial Y más que una atención especial Que nos identificamos Con su problema Con su caso Y que realmente Queremos resolverlo O sea No queremos Involucrarnos En una clientela Muy numerosa Muy amplia Ni en muchos compromisos Que luego no podamos cumplir Eso es interesante Bueno Miguel para mí Ha sido un placer Tenerte en el programa De todo un poco No me queda No me queda nada más Cariño por tu cariño Por tu amistad Que yo sé que es una Amistad bastante profunda Que yo siempre te reciproco Y tengo que darte públicamente Públicamente Porque él lo está viendo En nombre de mi padre Que se mandó a excusar No está multado Está multado Don Manolo Margarita Y Nachi Porque no vinieron Porque yo sé Que algunas razones Estuvieron De mucho peso Por las cuales No pudieron estar conmigo Pero de todas maneras No Esto es un chiste Yo siempre me siento Siento la solidaridad De ellos De tu familia Siempre En todo momento En las circunstancias Más felices En las circunstancias Más difíciles Yo sé que siempre Esa familia está conmigo Y yo estoy con ella Como es natural Es lo más importante Entonces suerte Miguel Coca-Cola presentó Deporte con Milagros García Subtitulado por Jnkoil